Dejen de abollarle la cabeza al Papa. Para mí deben tener algún celito de que el Papa no les da reportaje. Para mí deben tener algún tipo de cosa que, si como el Papa no nos atiende, pareciera que el Papa es entonces enemigo del pueblo argentino. Yo creo que en esto lo han sembrado bastante el antifrancisco en Argentina y también con eso han generado una grieta dentro del pueblo de Dios. Porque en realidad, si a algún no creyente no le gusta la figura de Francisco, que no le guste, ¿cuál es el problema? A mí me puede no gustar algún otro líder mundial, ¿cuál es el problema? Pero la grieta la han generado dentro del pueblo de Dios. Es decir, han buscado no solamente a través de la figura de Francisco atacarlo a él, sino dividir al pueblo católico de la Argentina. Esto lo están logrando en parte, gracias a Dios, no en todo. Porque la Iglesia resiste firmemente a esa división interior. Aún pasando martigorate, limpiando las heridas, reconciliándonos, tratando de sentar a dialogar. Porque en el pueblo de Dios hay muchas posturas, ¿viste? Pero han creído que se podía ser antes que católico de tal o cual dirección ideológica. Y a la gente le han dicho, si usted es católico, no puede ser de Francisco porque Francisco es esto o esto. Y en realidad, el pueblo de Dios no basa la fe en el gobierno de turno, sino que basa la fe en lo que Jesucristo nos ha dejado y en lo que la Iglesia nos propone como el sucesor de Pedro. De verdad que el pueblo de Dios tiene que reflexionar más religiosamente y más pastoralmente la figura de Francisco, aunque él, ¿viste?, haya tenido algunos deslices, por decir así, que recibió más unos que otros. De todos modos, yo no vivo en Roma y no te puedo decir quién lo vio y quién no lo vio. Lo que sí te puedo decir es que muchos se han aprovechado de un lado y del otro para pegar a Fiche con la figura del Papa, ¿viste? Esas cosas, digo, ¿no? La última consideración, un mensaje que, bueno, sea pertinente justamente al cargo que te ocupa desde Cáritas a la población más necesitada por allí de Villa Huidobre. Yo creo que lo importante es que Villa Huidobre es un pueblo todavía chico. Creo que tienen que seguir generando buenos vínculos entre todos, entre las autoridades públicas, con el pueblo. Generar buenos vínculos entre los docentes y los alumnos. Generar buenos vínculos entre los padres y los hijos. Generar buenos vínculos entre los medios de comunicación y la sociedad. Generar buenos vínculos entre la iglesia y los fieles. Generar buenos vínculos entre las otras organizaciones religiosas y también sus adherentes. Generar buenos vínculos a nivel social buscando el bien común. Generar buenos vínculos entre los padres y los padres.